Victoria sólida, victoria convincente y muy buena victoria de la Real frente al Valencia. La semana pasada lo dijimos, lo mereció en Murcia frente a la Lama. Le costó empatar el partido y después debió ganarlo, pero no le dio. Y la verdad que lo he tuiteado con el 3-0, que es un golazo. El 2-0, perdón, es un golazo, una transición buenísima. Un tuya mía de lo que es la Real, saliendo desde atrás con el balón y dejando sola a Sinayensen contra el Nitzalón. La Real ha vuelto. Estos 180 minutos hacen que cambiemos el discurso de qué larga se nos hace la temporada, a qué corta se nos va a hacer, porque no nos va a dar para estar ahí arriba, pero ahora mismo estamos disfrutando con la Real. Vamos con el 90 de EFE del Real Sociedad 4, Valencia 0. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Lo dije hace una semana, la verdad es que la Real en Murcia lo había merecido, había tenido ocasiones y el Alhama se adelantó cuando menos lo podía merecer y a la Real le costó muchísimo empatar. Hoy al descanso, no lo he tuiteado porque no quería agafarlo, porque puede ser un tuit que en el descanso luego envejezca mal en la segunda parte, como así habría pasado. Era difícil de explicar que la Real fuera empatando a cero contra el Valencia, porque la verdad es que el equipo de Natalia Reo lo estaba abordando, estaba llegando muy bien y al final, pues un puntito en la definición, el último pase, un fuera de juego un poquito adelantado, porque aguanta demasiado al balón en una transición y la Real se ha ido al descanso 0-0 porque había hecho en el Salón una primera parte tremenda a la portera del Valencia, demostrando por qué es una de las porteras que parece que va a ir al Mundial junto con Misa y con el NLT, que hoy ha sido suplente una de las novedades. La principal novedad, diría, en el once de la Real es que Adrien Ancler se ha vuelto a ser titular. Alegra Polak se queda ya con el lateral derecho por delante de Hadele Guilí. Todo lo que no sea que Alegra Polak renueve con la Real, me va a sorprender lo mismo que a Nechezzarreta, ha vuelto a ser titular con Ana Tejada, con Isdarnes ahora sola que está demostrando que tiene sitio en este equipo. Por delante no estaba Iris, que ayer completó una buena semana con la renovación y la verdad que nos alegramos de que siga en la Real el faro del equipo en los últimos dos años, pero sí que han jugado Andrea, Gemma Gile, que parece que está bastante más fuera que dentro de la Real, con San y Francia en medio campo, que le da sentido a absolutamente todo, le puedes poner atrás, le puedes retrasar, y casualidades de la vida o no, porque en el fútbol no suele haber casualidades, cuando ha vuelto la mejor versión de San y Francia ha vuelto la mejor versión de la Real. Siempre he dicho en este canal que cuando Gemma e Iris han jugado bien, cuando Gemma ha jugado bien, la Real ha sido mucho más real y cuando San y Francia ha jugado bien, más allá de los goles, porque al final marca el 4-0, creo que la Real es mucho mejor cuando San y Francia está con ese nivel de confianza, porque el trabajo se lo conocemos, se lo hemos reconocido siempre a San y Francia, que le puedes poner incluso de carrilera, creo que la ha puesto en alguna ocasión Natalia Arroyo y ha seguido currando, ha seguido subiendo la banda, ha seguido centrando y la verdad que hoy en el medio campo ha dado mucho sentido por detrás de Sina Jensen, que yo pensaba que no tenía el contrato, pero sí que tenía el contrato para el año que viene, a Mayur Sarriegui y Neraiz Aguirre, que también veo brotes verdes, aunque hoy se va a quedar fuera de los puntos, como Sif puntuó, por ejemplo, en Murcia cuando hizo el 1-1. Y la Real, lo dicho, la primera parte ha presionado arriba con muchísima mordiente, con muchísimo físico, ha robado, ha provocado muchísimos errores en la salida de balón del Valencia, se ha plantado delante del salón un montón de veces, pero las ha parado todas la portería del Valencia. La verdad es que el resumen de la primera parte, para los que quieran ver el vaso medio vacío, es esa contra en la que la Real roba, se van cuatro jugadoras contra la última defensa del Valencia y la Real es incapaz de finalizar la jugada. Se iba Nerea con el balón controlado, estaba Mayur en un lado, estaba como Sani en medio y en el otro estaba Sina Jensen. El pase de Nerea a Mayur no es del todo bueno, porque si se lo hace en ventaja, Mayur va a correr y lo normal es que se plante solo contra la portería, pase de la muerte y gol, pero una jugada de cuatro contra uno no puede ser que acabe con un intento de pase de Mayur, un pase complicado de Mayur a Sani Franci que al final acaba en ni siquiera una jugada, con lo cual la Real da se ha tenido en la primera parte de todos los colores con una también de la Neche Zarreta en el último córner de la primera parte que podía haber supuesto el 1-0 y no la ha encontrado y al descanso yo os digo que yo pensaba no sé cómo explicar que la Real no vaya ganando esto, pero ha cambiado todo en la segunda parte, si la primera parte la ha decidido Nitzan con sus primeros 45 minutos en la segunda es de justicia decir que no ha estado bien la portería del Valencia, un córner sacado por Neraiz Aguirre no lo despeja bien la portera y no sé quién de las defensas finalmente porque la tele le da un nombre luego las aplicaciones dan otro nombre, bueno pues se marca el Valencia en propia portal 1-0 en una mala salida de Nitzan que la defensa no tiene nada que hacer, no espera ese error de la portera y le da y directamente se mete para adentro y ahí se ha caído el Valencia completamente, el segundo gol es una maravilla, lo tenéis en redes sociales, la ha subido Dazón la Real saliendo desde atrás es la Real del año pasado es la Real del inicio de temporada pero con puntería porque si echamos atrás en los 90 de fe de la primera parte de la temporada decíamos la Real juega bien pero a la Real le cuesta meter goles bueno pues hoy ese gol del Valencia en propia puerta pues ha desembocado en una tormenta perfecta la Real sale muy bien balón en largo creo que está Andrea Jacinto a la carrera da Mayor Sarri que asiste a Sina Jensen que se pone nerviosa la noruega que llevaba mes y algo sin marcar y la ha metido por todas las cuadras el 3-0 un balón de nuevo a la espalda sale bien Salón se la quita Mayor Sarri pero se gusta y de Andrea Jacinto no se va Andrea pone el stop Andrea que la verdad que lleva dos partidos muy buenos la portuguesa la ha metido de 40-45 metros no había porteras evidente pero creo que es un buen disparo de Andrea Jacinto y corona todo Sani Franci con un buen gol allá en el salón directo ni sale porque yo creo ya hasta que se le cae todo el mundo encima por la segunda parte que ha hecho y define muy bien Sani Franci con el tercer o cuarto gol de Sani Franci de la temporada que va camino de tener unos números decentes con la primera vuelta que había completado sobre todo en la faceta goleadora la finlandesa pues nos alegramos de que haya recuperado el gol le marcó al Árabes marcó en el madrículo de fútbol femenino en el campo del Fernando Torres y de vuelta a marcar Sani Franci que más allá de todo eso trabaja una barbaridad es una maravilla para este equipo un punto me voy a quedar de nuevo con Amayor Sarri es que no sé no sé cómo le veis el resto pero yo le veo en un momento a Amayor en el que le das el balón a la carrera las ganas remata balones hoy ha habido dos balones que le han centrado y he pensado bueno no llega a rematar y ha ganado el remate de cabeza por encima la defensa porque está con ese puntito en el que se lo come todo hoy ha generado varias ocasiones de gol no las ha metido ha estado al límite del fuera de juego en un par de ocasiones creo que hay uno que le pitan que no es pero iba Sina iba Sina Jensen y sí que ya estaba fuera de juego con lo cual bueno Amayor creo que está en ese momento en el que es una mosca cojonera para los rivales es incomodísima para todas las defensas porque te viene por todos lados te viene a recibir te cae a la banda te va al desmarque en largo y la verdad que está en ese momento de la temporada en el que le sale prácticamente todo aunque hoy le han quitado los goles tres puntos para Sani Franci porque ya digo que el trabajo nunca se lo hemos feado de hecho creo que hemos destacado mucho que Sani Franci trabaja una barbaridad que da muchísimo sentido al juego de Natalia Arroyo porque incluso en el primer tramo de la temporada creo que el día del Betis la Real juega con un rombo en medio campo con ella de volante porque se lo puede permitir porque es una futbolista muy física y con un despliegue físico en específico no solo de duelos sino de ir y volver que es una jugadora que puede hacer muchos esfuerzos pues me ha alegrado mucho de que tanto esfuerzo tanta recompensa como decía Natalia Arroyo ya hablo con Sani y ella no se come la cabeza por no meter goles bueno pues ahora le están entrando como premio a todo este trabajo que hace cuando no le entra la pelotita a la finlandesa hoy ha marcado el 4-0 ha estado muy activa en muchísimas jugadas tanto en la primera parte en la presión como en la segunda cuando la Real ha tenido que salir ya más en no a la contra pero sí con balones un poco más más largos o más directos a la espalda del Valencia y me alegro mucho por esta versión de Sani Francia igual que Andrea Jacinto la verdad la temporada se nos va a hacer corta porque Andrea empezó muy bien tuvo un momento de valle creo que con lesiones en los que ella misma no se encontraba no sé si está jugando más en su sitio porque cuando vino Natalia nos dijo que podía jugar incluso de central porque tenía una salida balón muy limpia y aquí le hemos visto por delante de Iris cuando yo creo que Andrea Jacinto tiene que jugar donde Iris con el balón con el fútbol de frente y le estamos viendo Lotería en Murcia me encantó hoy se corona con un golazo que no es nada fácil presiones despliegue físico se le nota mucho más suelta con el balón porque es una futbolista muy fina con el balón entre las piernas al final filtra muchísimos balones va a los espacios llega muy bien a cubrir muchísimo campo y la verdad que es muy buena noticia porque estamos sembrando para el año que viene tenerla en el equipo porque esta se va a quedar y al final bueno pues en el futuro de la Real creo que Andrea Jacinto tiene un puesto importante guardado para ella os dijo la clasificación aquí Mayor Sarri pues no sé si esto o no pero es que ya no queda nada y va a ser muy complicado porque la segunda es Manu Vanegas que no está jugando salvo que se ponga Nerea a meter goles ahora como loca no creo que nadie le vaya a quitar el puesto a Mayor Sarri de aquí pero bueno os dejamos aquí porque ya hoy a la tarde tendréis el 90 de euro del partido de la Real contra el Rayo Vallecano like, suscribirse en redes sociales muchas gracias Agur ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!